Hola, buenas, mi nombre es Pablo Ballester, soy valenciano y valencianista y vivo en estos momentos en Suecia, concretamente en la zona sur, la región de Kalmar, en un pueblo que se llama Nibro. Soy médico que trabajo en atención primaria y por lo tanto somos la primera línea de defensa que tenemos contra el virus. La situación aquí en Suecia no es mejor que la de España, pero sí que es cierto que aquí, debido a la densidad de población, que es mucho menor que en España, pues no tenemos tanto caso. Siempre escucho los partidos con Josep Rovira, Bosio y Ricardo Arias, puedo sentirme como si estuviera otra vez en Valencia. Me ayuda bastante a desconectar un poco de lo que es todo el caos que ha producido el virus. Y desde que me mudé aquí a Suecia vivo con este pequeño, con Moritz, un gran danés, y nada, salimos a pasear, le pongo la bufanda a Valencia, y bueno, como os podéis imaginar, pues toda la gente que sepa hablar con nosotros, pues me preguntan sobre el perro y sobre todo también sobre la bufanda, ¿no? qué es el Valencia y nada, pues eso, le explicamos un poco de dónde venimos y qué es el Valencia.